Me gustaría contar qué es el Enhanced Platform Awareness y la importancia que tiene para la ejecución de cargas intensivas en entrada-salida cuando metemos virtualización. Lo que hay en pantalla es una vista de un servidor que tiene dos procesadores. Cada uno de los procesadores tiene seis cores y como tengo HyperThreading habilitado, se me traduce en que tengo 12 CPUs y no solamente 6 CPUs por procesador. Cada uno de estos procesadores está conectado a una memoria y a un determinado número de interfaces de red y entre sí están conectados. Es la placa base del servidor la que me determina todas estas conexiones. Si yo quiero desplegar una aplicación que es intensiva en entrada-salida, lo óptimo para que esta aplicación funcione bien es que la CPU esté fija. Si la CPU no estuviera fija, lo que ocurriría es que el sistema operativo me iría haciendo coger distintas CPUs en función del momento, con lo que el uso de la caché de la CPU estaría cambiando constantemente y perdería tiempo en eso. De hecho, lo suyo es que si mi aplicación tiene dos CPUs, esas dos CPUs pertenezcan al mismo core, de manera que yo pueda hacer un uso optimizado de la caché de nivel 2. porque no hay aquí otro proceso que me está estorbando a la ejecución de este primer proceso, sino que es otro proceso que yo tengo controlado cómo funciona. De igual manera que tengo la CPU asignada de forma estática y dedicada para mí, es interesante que yo tenga la memoria asignada de forma estática para mí. Entonces, le dedico un número de gupajes a mi aplicación para que mi memoria sea estática y dedicada para mí. Y la interfaz de red también la voy a querer dedicar para mí. Entonces, lo que hago es uso de una tecnología que se llama SRIV, que me da un trocito físico de la interfaz de red y me lo dedica con exclusividad. Entonces, una vez que tengo CPU, memoria e interfaz de red, todo explotado localmente, tengo las máximas prestaciones que me puede proporcionar el hardware. Desde luego sería mucho menor si memoria está aquí, CPU está aquí y puerto está aquí, porque el paso entre un procesador y el otro me estaría penalizando en esa ejecución. Como mi aplicación quiero que sea intensiva en entrada y salida, voy a hacer que vaya a las máximas prestaciones posibles utilizando en librerías de PDK. Entonces, lo que estoy haciendo es un polling continuo de la interfaz de red para que en cuanto que aparezca un poquete sea capaz de procesarlo explotando toda esta localidad que decía. Todo esto lo puedo hacer a nivel del servidor físico porque sé que pinta tiene el servidor físico, pero si meto una capa de virtualización que me abstrae, no podría hacerlo. No podría hacerlo a menos que utilice técnicas de Enhanced Platform Awareness, que precisamente lo que me hace es darme visibilidad, aunque yo esté en un contenedor, en una máquina virtual, del hardware que hay por debajo. Entonces, lo que hago es, para poder ejecutarlo dentro de una máquina virtual, es darle EPA a esa máquina virtual, que lo que significa es las CPUs, las pineo a la máquina virtual, la memoria la pineo a la máquina virtual y la interfaz SRV se la asigno a la máquina virtual, de manera que mi VNF, mi aplicación que corre dentro de la máquina virtual, sea capaz de ejecutar como si estuviéramos en el caso BareMetal. De igual forma, si lo que tengo es una función Cloud Native, un contenedor, que es mi aplicación intensiva en entrada y salida, y yo la desplego sobre un entorno de Kubernetes con capacidad de SEPA, eso me va a permitir desplegar el contenedor con CPUs asignada, memoria asignada, todo de forma exclusiva, y una interfaz de SRV también para que la utilice de forma exclusiva. De forma que mi contenedor, mi aplicación, va a ser capaz de obtener las mismas prestaciones que cuando estaba yo ejecutando directamente sobre el entorno BareMetal. Incluso podría llegar a un destacado de las soluciones y tener mi entorno de Kubernetes con capacidad de SEPA sobre una máquina virtual con capacidad de SEPA. Al habilitar SEPA en los dos niveles, lo que estoy permitiendo es que mi aplicación aquí tenga visibilidad, tenga dedicados las CPUs, la memoria y la interfaz de red que utilizan, de manera que obtendría las mismas prestaciones que cuando ejecutaba directamente sobre BareMetal. El asteriskito este que tengo aquí puesto es porque este stack de aquí, que es viable, no se ofrece de momento, al menos en mi conocimiento, de forma comercial. Porque puede haber alguna consideración tipo la BIOS de la máquina virtual, problemas con cosas de tiempo real y cosas así. Pero en cuanto a la capacidad de SEPA, esta función de red intensiva en entrada y salida tiene que ejecutar igual que cuando ejecutábamos aquí directamente sobre el BareMetal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!